¡Qué caliente estoy, de verdad! ¡Qué caliente estoy! Y qué preocupado estoy con el futuro del Barça, con este hombre como presidente. De verdad, de verdad. Os vengo diciendo, desde hace bastante tiempo, y los que sigan este canal habitualmente lo sabrán, que me huele muy mal lo de Joao Félix. ¡Muy mal lo de Joao Félix! ¿Por qué? ¿Por qué me huele tan mal lo de Joao Félix? Porque Joao Félix vino al Barça como cedido. Recordemos, Joao Félix es... El agente de Joao Félix es Jorge Méndez, que además también es el agente de Joao Cancelo, que además también es el agente de Ansu Fati, que además también es el agente de Lamín Yamal. Pero quedaros sobre todo con estos dos primeros, ¿no? Con Joao Cancelo y Joao Félix. Me venía oliendo muy mal lo de Joao Félix, porque no es normal que un jugador que le ha declarado la guerra a su club, y recordemos que su club es el Atlético de Madrid, que le ha declarado la guerra al Cholo Simeone, que su afición no lo quiere ver ni en pintura, y con razón por todo lo que ha dicho, que su entrenador no lo quiere ver ni en pintura, y con razón por todo lo que ha dicho, al que le quedaban uno o dos años de contrato, con todo esto que os estoy diciendo, con un mal ambiente terrible, con un Joao Félix que no quiere volver a vestir ni un segundo más la camiseta del Atlético de Madrid, antes de la cesión por el Barça, y acordado, digamos, en ese mismo momento, renovó hasta 2029 cinco años más con ese club al que repudia, renovó cinco años más con el Atlético de Madrid, en esas condiciones. ¿No os hace eso pensar? ¿No os hace eso replantearos muchas cosas? ¿No os hace eso pensar que Joao Félix renovó con el Atlético de Madrid, sabiendo que como Jorge Méndez es su agente, le dijo, no te preocupes, renueva con el Atlético de Madrid, porque con Laporta y el Barça lo tenemos hecho. No para una temporada, sino que vamos a ir, vamos a ir estando en el Barça durante varias temporadas. Tú no te preocupes, tú renueva, que yo tengo aquí una cláusula donde vas a jugar en el FC Martín. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Que a mí me parece bastante lógico. Nadie en su sano juicio renovaría con el Atlético de Madrid después de todo lo que ha hecho Joao Félix. Absolutamente nadie. Se esperaría al año o dos años de contrato y ya está. ¿Por qué lo hizo? Hoy, Joan Laporta ha dado esta maravillosa entrevista donde, además de dejar muy mal a Xavi, ha confirmado el absoluto bochorno y la absoluta improvisación que lleva haciendo desde que es presidente del Barça, pero sobre todo con el despido de Xavi que no entiende absolutamente nadie. Hoy lo hemos entendido todo, hoy nos hemos dado cuenta que la prensa, todo lo que le filtraban era verdad, que tenían toda la razón del mundo, que el bochorno está confirmado. Ha dicho además que él quiere que se queden tanto Joao Cancelo como Joao Félix, que están trabajando en ello, que Deco lo ve con buenos ojos y que Hansi Flick también lo ve con buenos ojos. Le han preguntado por si la temporada de Joao Félix a él le parece buena y ha dicho que sí, sí, que le parece buena y que además de todo eso que cree que se le puede sacar muchísimo mejor rendimiento. Damas y caballeros, Joan Laporta acaba de confirmar que el club está en manos de Jorge Méndez. acaba de confirmar que el club está en manos de Pini Zahavi. Pini Zahavi representante de Lewandowski, Pini Zahavi también representante en este caso de Hansi Flick. Estamos en manos de estos representantes. El club ya no está en manos de Joan Laporta. Joan Laporta ya no tiene la potestad de decidir de quedarse o no quedarse a Joao Cancelo o a Joao Félix porque en este caso Jorge Méndez lo tiene pillado por las pelotas. Absolutamente nadie en su sano juicio podría pensar que la temporada de Joao Félix donde empezó siendo titular y acabó siendo un suplentucho terrible con menos sangre en las venas que yo que sé quién ha hecho una buena temporada. Absolutamente no. Absolutamente nadie puede pensar que es normal y lógico deportivamente hablando quedarse con Joao Félix. deportivamente hablando creo que hay serias dudas del nivel de Joao Cancelo en grandes partidos. Que la mayoría ya preferimos a Alejandro Valde porque la temporada que ha hecho Joao Cancelo en los partidos grandes ha sido un absoluto desastre. Ha sido terrible y nos los vamos a tener que comer por lo menos un año más porque ahora ahora manda Jordi es gravísimo es gravísimo si por este tipo de vídeos soy anticulé tenéis un serio problema tenéis un serio problema los que vais de culés y de que apoyáis al club los que criticáis a Bartomeu como si fuera el culpable de todo que lo es porque en este canal se ha criticado a Bartomeu y se va a seguir criticando a Bartomeu y soy el primero que ha dicho que no debería ni siquiera poder pisar el Camp Nou el energúmeno ese como Rossell pero los que sois capaces de criticar eso y con Joan Laporta lo que hacéis es cerrar los ojos estáis volviendo a repetir la historia y estáis volviendo a repetir lo mismo que Joan Laporta lo hizo muy bien en su primera temporada sí sí seguramente estaba muy bien asesorado pero tomó decisiones complicadas eso es verdad tomó decisiones realmente complicadas como mantener en este caso a Raikkan o como fichar a Guardiola del filial lo hizo un par de pelotas y le aplaude gracias por esos años tan grandes gracias en esta segunda temporada no está mejorando a Bartomeu no está mejorando a Bartomeu fijaos lo que os estoy diciendo a día 4 de junio no está mejorando a Bartomeu ¿vale? estamos en manos de un hombre que no es capaz de dirigir al Barça que nos está vendiendo agentes que ha hecho que los agentes tengan mucho poder porque si no igual no renueva la miña mal ¿no? porque si no os vais a tener que comer a Ansufati con patatas ¿no? Terrible 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 por favor abrid los ojos abrid los ojos los que tengáis un poquito de amor al Barça abrid los ojos atreveros a alzar la voz atreveros a ir contra la corriente atreveos atreveos a pensar un poquito más allá y dar vuestra propia opinión si vuestra propia opinión es que yo en la puerta estoy haciendo todo bien adelante decidla pero intentad rebuscar otro más decidme por favor una respuesta a todo lo que he comentado de Joe Félix y finalmente Joe Félix se queda decidme el por qué quiero que me vengáis a los comentarios todos esos que me llaman tóxicos y me digan que Joe Félix se queda por esto ¿vale? quiero que me rematáis todo lo que os he dicho de Joe Félix ¿por qué renovó con el Atlético de Madrid? por favor decídmelo ¿vale? algo que sea lógico estamos en manos de de agentes estamos en manos de agentes es duro es duro verlo así pero es así yo lo siento lo siento siento ser tan claro y tan directo es así nos vemos en el próximo vídeo chao chao